¡Suscríbete al canal! Esto tiene pinta de... ¿Cómo se llama eso? Del Coliseo Roland McDonald presenta A mí me gustaba cuando había mejoras de arma para más cargadores y eso de colorines Era más chulo Eric, sirena ¿El qué? Más 2,2 de generación de salud de equipo ¿Tú qué decías, Cristian? Que... Que es una mierda que no haya mejoras de capacidad de munición de colorines en las tiendas Sí, tienes que comprar la cornicidio, tío ¿Ah, sí? Lo que dice él... Lo que dice el modificador es de estos de clase que son más buenos Tío, acabamos de empezar Como que dice Bueno, pero al principio ya habían, ¿no? Tío, tío, mírame lo del rifle, tío Voy Espera que estoy vendiendo esto Ahora te lo miro a ver si lo cogió Este no me gusta ¿Qué me dices, tío? Vete a 1 y 66 Afuera ¿Quién habla? No avanceis, porfa ¿Listo? Ahí, Dios Para, para ¿Estás levantando? ¿Lo he visto? Sí, lo he cogido yo Tiene 85 de daño Y 3 balas por disparo A ver, espera a ver si tengo uno mejor Fusiles Le voy a hacer un favor a este chaval Que lo vea un poco pobre Para que después no hagáis favores a mí ¿Dónde está aquí? La mierda está Azul, 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 azul Azul, azul, azul Bueno Pues nada A ver si lo encuentro Algún día de estos A ver, no lo habré vendido, ¿no? Ah, no, pero si lo tengo en la mano Ah, míralo, está aquí Fuera Hola, tío Me lo tiro por debajo de la escalera Tío Buena persona Tiene 86 de cargador, ¿eh? Ya, ya, ya Para que veas El que tengo es de 75 de cargador Si encontráis con su fusil Y que el Eddy sea Bueno, con el Eddy no lo dejas ¿Vale? Ya, pero digo si es menor que el tuyo Si no lo coges tú, claro Joder ¿Quién explota tanto? ¿Qué asco de gente? Mira, tira una granada Y se multiplica Y la pinta ¿Has visto? Y hace una fruta Mira, mira, mira A ver, Eric Esta es tuyo, Eric Eric Te cubro que te están matando No te puedo cubrir más rápido, tío No te puedo cubrir más rápido No importa, yo te reanimo El que no se muere por poco seré Reviviendo a Alcor Y, reviviendo a Alcor, ¿sabes? ¿Cómo que me parecía reviviendo a Alcor? Si estaba enfrente tuyo, Eric He revivido a Lytor, ¿sabes? Este juego está muy mal hecho para revivir, ¿eh? Dice lo que digo Sí, porque es muy difícil apuntar a uno o a otro Te ha apuntado a ti, claramente Y no es que te lo diga Lytor Que por arte de magia lo reviví Yo pensaba que lo estabas reviviendo, ¿eh? Ya, y yo también pensaba Pero ponía abajo Alcor Y eso que tú estás en la En la cinta punta, ahí En la espina, ¿sabes? A que veas Era un modificador de esto de personalidad Creo ¿No? Este se come las balas, tío ¡Violencia! Yo sí, los de parte que tocaba ¿Quién explota tanto, joder? ¿Quién explota? Yo no estoy explotando nada No hay cien mil pavos por Roland Última oferta ¡Llamadme para negociar! ¡Anda! Tío, pero no El matón este no es del detalle Tío, es que me muero y 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 me muero ¿Quién tira, mierda, esta? No sé, pero yo estoy explotando todo el rato Son suicidas, Eli Estoy explotando yo todo el rato, tío ¿Por qué explota tanto la gente, joder? Ah, bueno, yo, porque eso no Ah, que no estamos ahí Torreta, torreta Vale, fuera Madre mía, ¿cómo come bala? Déjamelo, déjamelo, déjamelo Vale, gracias Estimados Me he fijado entre los invasores carmesíes Te vas a poner bien Sí, eso es pero Sí, eso es pero Si queréis tener la más mínima oportunidad contra ellos No hay la torreta, tío Callao Hay gente ahí Eso podría atravesar la torreta, ¿eh? ¿Sabes que tu, un compañero de equipo, te puede destruir la torreta? Esto está muy feo, ¿eh? Los invasores carmesíes Solo hagan historia Espero que no Sí, por la llave, ¿cómo se te destruye? Bueno, cuando tengas recuperado eso Eso está muy feo, ¿eh? Que te puedan destruir la torreta O sea, tío, tengo que aumentar la capacidad de esto, tío Bueno No sé cómo lo he hecho para abrir eso No, no, pero le está dando Lo que pasa es que como voy el agua perdido, macho No me hacen nada ¿Por qué no me abre la caja? Aitor ¿Dónde estás? No, esto es bueno Nada, nada, nada Uy, esto tiene pinta de escenario, ¿eh? Final No, esto es el de en medio Tío ¿Quién explota tanto? Cuidado que va a venir por la piel Cuidado que va a venir por la puerta Que ibas a coger el topetazo explosivo ese Vamos, mata A ver qué hay aquí Nada, nada Estoy preparado No te muevas de ahí Mucha fofa ¡Tiempo muerto! Todos hemos subido de nivel, ¿no? Erick sale un momento de en medio Ahí, ahí, madre mía Hostia Pasada de arma Ay, qué loco, tío, ¿qué es eso? No Ah, bueno, pues sí, se mata en un momento, ¿no? Voy a matar Mierda, estaba matando a un lado Vale, bien, 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 bien Gracias Eh, era Lila, tío Maldita sea, ahí La mitad de mis chicos Secuestrando al criminal Más buscado de pan ¿No también has subido de nivel, Erick? Sí Cuenta mil pavos Hemos subido todos, creo, de golpe No me lo cuentes Todas las cediones van así, tío Todas las cediones van así, tío ¡aje ANYvick! ¡Ah! ¡ γysb! ¡Gracias! ¡No puedes matar nada Desde ahí aba' ¡¡ESTOY DENTRO DE MÍ! ¡Me toma el gol! ¡Mierda! Si se hubiera agarrado yo tiro pistola y ahora la esta tomando conmigo no déjalo vale gracias te la debo subido ladito De sirena, mira, detrás de tu y yo tienes una cosa interesante, Erick. Pero interesantísimo. 77% daño de sus huesos y... A ver. Debería haber una tienda, tío. Espérate, que me equipare el nuevo. A ver cómo... ¿El qué? Qué mi casa... Ustedes lo tienen puesto, ¿no? Ustedes lo han convertido sin credero o algo, no sé. He cambiado la granada, es un tío. Tío, es el de esto del señor Nox. ¡Ve, ve, ve, ve! Ya está, me muero Me muero, me morí ¿Alguien viene? Es que os he dicho no avancéis Pero como os da igual Pero si yo no he avanzado Yo es que he visto que moría y me he venido ahora para acá Si yo no he avanzado por ahí Yo me venía a esta habitación que estaba aquí Que nadie ha venido Eso no es avanzado Pues si, en una habitación Eso no es avanzado Mira, ahí está, ahí está Lo mato, lo mato No, no lo mato He conseguido un skin para vehículos, tío ¿Skin para vehículos? ¿Eso de dónde? Hola, hola, hola ¿Cómo me sube la vida, tío? ¿El editor dónde se ha ido? Mira, aquí hay algo ¿Esto qué es? ¿Has saqueo ya todo lo que hay aquí? Joder, se ha dado prisa, eh ¿Qué le has encontrado en esta sala, Eric? No, antes, tío ¿Esto va a vender? No ¿Quién explota tanto? Bueno Tío Tiene explota tanto No ¡No,ают! ¡No,ают! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Lo repito! ¡No, eagerly y me arrepiento! ¡No! Me he muerto, me he revivio, me he muerto, me he revivio No se que ha pasado a Dios Una cosa muy rara ¿Qué hace ahí arriba el tío? ¿Cómo está muerto ahí arriba? Ah, cogiendo un cofre Y habría una bomba o algo Porque no se quedan matados enteramente No son lavarices, tío Bueno, de un tiro, ¿no? Da igual, lo mato, lo mato Ya se lo No dejéis que liberen a Roland Si lo perdemos, nos quedamos sin recompensa ¿Creéis que habrá algún almacén del señor Maxi? Ya, hay un almacén Todo el mundo muerto ¿Qué ha pasado? Joder, no puedo avanzar porque hay una torreta en medio Vamos a saquear Antes de entrar Eh, está aquí el Roland Ya, pero vamos a saquear antes de... A ver, ¿dónde está? Vale, vale ¿Es ese? Ahí atrás, ahí Bueno,rescedor Teatro No